Este es el Honda Civic 2023, y en este video te cuento las razones por las cuales deberías comprarlo. Y bien, el primer punto y por supuesto muy importante es el diseño, donde en este caso destaca este tono en rojo que de verdad llama bastante la atención, con diferentes elementos que lo hacen ver mucho más agresivo. En la parte frontal tendremos un diseño mucho más alargado, robusto y de cierta forma deportivo, con estos faros en tecnología LED que se unen a esta pequeña parrilla muy discreta pero llamativa. Podremos encontrar rines de 18 pulgadas en aluminio y en la parte de atrás tendremos las calaveras de igual manera con tecnología en LED, con un diseño a mi parecer algo conservador. Y bueno, en general tendrás un excelente diseño muy bonito y llamativo, a mi especialmente me encantó esta nueva generación. Y bien, el siguiente punto son los interiores, donde Honda le ha puesto mucho empeño por brindar una opción mucho más minimalista pero más funcional. En este caso encontramos una pantalla de 9 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay de manera inalámbrica. En el clúster de instrumentos que será totalmente digital encontramos una pantalla de 10.2 pulgadas donde tendremos toda la información del coche de una manera muy funcional. Contaremos con diferentes puertos USB, cargador inalámbrico por supuesto y tendremos un sistema de audio premium Bose con 12 bocinas, el cual se escucha espectacular de verdad. Encontraremos materiales o tactos suaves acolchonados, tendremos los asientos forrados en piel, los cuales son de verdad bastante cómodos, atieren muy bien cuando vas manejando por lo cual también tendrás mucha seguridad y sobre todo comodidad tanto en la parte de enfrente como en la parte de atrás. Este sedán dentro de esta categoría es uno de los más amplios, de verdad tendrás mucho espacio para hacer una opción también familiar, así que este Civic también contará con diferentes espacios y esta generación viene aún más amplia. Es momento de hablar de la seguridad y de las asistencias, donde viene un repertorio muy amplio. Encontramos monitor de cámara de reversa con tres ángulos diferentes, monitor de asistencia de cambio de carril, bolsas de aire frontales, laterales y tipo cortina, sistema de frenado ABS CIEBD, que aumenta la capacidad de respuesta, control de crucero adaptativo, función de seguimiento a baja velocidad, sistema automático de luces altas, sistema de conservación de carril, mitigación de colisión con frenado y sistema de mitigación de salida de carretera. Así que bueno, como pueden ver es una de las opciones más seguras del mercado. Y bien lo siguiente será la motorización, tendremos un motor de cuatro cilindros en línea 1.5 litros turbo, que genera 176 caballos de fuerza y 177 libras-pie de torque. Esto acopla a una transmisión automática CVT. Y bien, el nivel de manejo que tiene es de verdad interesante, ya que es uno de los más versátiles en este segmento, ya que se puede adaptar a diferentes entornos, tanto para algo más citadino como también para carretera. En esos momentos donde necesitas rebases lo va a poder lograr bastante bien, este turbo funciona de manera correcta, no tenemos tanta presencia de turbo lag. Eso sí, la respuesta no será tan explosiva, es gradual, la entrega de poder es la adecuada que necesitas, así que por esta parte no te tienes que preocupar. Eso sí, la suspensión se siente algo rígida, a diferencia de la generación pasada tenemos un tacto más preciso. Contaremos con diferentes modos de manejo, normal, sport y eco. Este último está orientado a obtener un mejor rendimiento de combustible. Y obviamente el sport fue mi favorito, así que de cierta manera te podrás divertir. Y bueno, en general realmente tendrás un excelente nivel de manejo, gracias a todos los componentes que integran, tanto en seguridad mecánica, la entrega de poder es suficiente, gracias a que no tenemos casi presencia de turbo lag, los arranques serán muy precisos, la suspensión es muy comunicativa y en curvas tendrá mucha adherencia al suelo. Por lo que nuevamente podríamos decir que Honda ha puesto todo el empeño y trabajo para volver el Civic una de las mejores opciones en sedanes compactos del mercado a nivel de manejo. Hablando de consumos, me pudo dar unos 11 kilómetros por litro aproximadamente en ciudad, lo cual no está mal pero tampoco es el más eficiente del mercado, realmente es lo que te puedes esperar dentro de esta categoría. Y bien, finalmente pasemos con el precio y las conclusiones, que es de nada más y nada menos que en esta versión Turing de $654,900 pesos mexicanos. Y bueno, como pueden ver, no es el sedán compacto más accesible del mercado ni busca hacerlo, al final Honda sabe el nivel de producto que tiene, tanto en motorización, diseño, materiales, interiores, todo de verdad vale muchísimo la pena y puedes tener plena seguridad de que va a funcionar correctamente y de que no vas a estar batallando a largo plazo. La verdad es que el nivel de Honda Civic que tenemos al día de hoy sigue siendo uno de los mejores. Pero bueno, déjame aquí abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas? Si has tenido también algún Honda Civic, cuéntamelo todo o algún otro coche que me quieras compartir, te espero aquí abajo en los comentarios y por supuesto no olvides seguirme en todas mis redes sociales donde les estaré complementando mi experiencia. Esto ha sido todo por mi parte, muchísimas gracias, hasta luego, bye.